La clave única de registro de población, o CURP, es un código alfanumérico único asignado a cada persona de México. Sirve para identificar a los ciudadanos y residentes en diversas situaciones legales, administrativas y educativas. Creado oficialmente en México el 23 de octubre de 1996, mediante un decreto presidencial emitido por el entonces presidente Ernesto Zendillo Ponce de León, la importancia de este documento radica en que se utilicen documentos como la identificación oficial, pasaporte, para hacer trámites de gobierno, como el registro de nacimientos y la obtención de la cedula profesional, entre otros, así como también facilita el acceso a servicios de salud, educación y programas sociales. En días recientes, la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, anunció que el CURP biométrico será obligatorio para enero y febrero del año 2025. Odiso hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy CURP biométrico, modernización o riesgo de seguridad. El CURP, la clave única de registro de población biométrico, es una versión avanzada del tradicional CURP en México. Esta variante incluye la integración de datos biométricos como huellas dactilares, reconocimiento facial e incluso información del iris. Ello como supuesta medida de seguridad y para facilitar la identificación de los ciudadanos. Varios países cuentan con sistemas de identificación similares al CURP, aunque con nombres distintos. Por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza el número de seguridad social, el SSN, en España el DNI y el NIE para extranjeros, en Brasil el CPF para trámites personales, en India el ALDAHAR con datos biométricos, y en Argentina el CUIL para trabajadores y el CUIT para empresas. No obstante, los registros de identificación ciudadana tienen una larga historia que se remonta a civilizaciones antiguas, como en Roma, donde existían censos y registros de ciudadanos para controlar la población, así como sus bienes. Sin embargo, los sistemas de identificación modernos basados en números únicos, comenzaron a desarrollarse en el siglo XX con la expansión del Estado moderno y la necesidad de un control administrativo y de la población más eficaz. Por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX, durante las Guerras Mundiales, varios países comenzaron a implementar sistemas de registro para el reclutamiento y control de la población. En países como Alemania y Reino Unido se introdujeron documentos de identidad con números únicos durante la Segunda Guerra Mundial. En los años 30 y 50 del siglo XX, la creación del número de seguridad social en los Estados Unidos, en el año de 1936 para ser exactos, marcaría un hito importante en la identificación poblacional. Originalmente se introdujo para gestionar el sistema de seguridad social, es decir, de las pensiones y jubilaciones, pero posteriormente se utilizó para una variedad de fines, incluidos impuestos, así como beneficios sociales. En la década de 1970, en la India, se empezaron a implementar tarjetas de identidad con números de registro que evolucionaron hacia el sistema ADDAHAR, el cual se consolidó décadas después como un identificador biométrico masivo. En el mundo contemporáneo, los avances tecnológicos permitieron el desarrollo de sistemas de identificación más sofisticados, integrando biometría y sistemas digitales. Países como Suecia, Brasil y España establecieron identificadores únicos y digitales para gestionar la creciente demanda de seguridad y eficiencia administrativa. Nuestro país, siguiendo esta tendencia mundial de tener un registro más exacto de la población mediante una asignación alfanumérica, es que creó el CURP oficialmente el 23 de octubre de 1996 durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Su objetivo, por lo menos en teoría, fue asignar a cada persona residente en México y a los mexicanos en el extranjero una clave única que facilitara la administración y registro de la población en diversos sistemas gubernamentales y privados. Por ejemplo, una de sus bondades prometidas es que se suponía que la misma sustituiría tener que estar presentando actas de nacimiento, lo cual, por supuesto, no sucedió. El CURP biométrico en México, que próximamente será obligatorio, se propone como una supuesta mejora del sistema tradicional de identificación, buscando incorporar medidas avanzadas de reconocimiento que permitan una identificación única y segura de cada persona. El trámite es gratuito y regularmente se realiza en el registro civil local. Por cierto, los documentos requeridos para solicitarlo para quienes vayan a hacerlo es identificación oficial, de preferencia y como es solicitado para cualquier otro trámite, el INE. El CURP anterior se podrá descargar de manera gratuita en el sitio oficial de Internet de la Secretaría de Gobernación. Es recomendable que se lleve lo más actualizado posible. Un correo electrónico Contar con un correo electrónico En caso de no tenerlo, registrar uno antes de realizar el trámite correspondiente. A todo esto, el CURP cuenta, en teoría, con las siguientes ventajas. 1. Mayor seguridad Al incluir datos biométricos como huellas dactilares, reconocimiento facial o deliris, se asegura que la identificación sea única para cada persona, reduciendo drásticamente los riesgos de suplantación de identidad. 2. Prevención de fraudes Al utilizar datos que son propios de cada persona, se minimizan los riesgos de fraudes en sistemas de identidad, acceso a servicios gubernamentales, sociales y financieros. 3. Facilidad de acceso a servicios Con un CURP biométrico, el acceso a servicios gubernamentales o privados se agiliza, ya que la validación de la identidad puede ser automática y sin margen de error. 4. Integración de plataformas Al estandarizar un sistema de identificación único y seguro, se facilita la integración de diferentes plataformas gubernamentales y privadas, lo cual simplifica los trámites y optimiza los procesos. No obstante, desafortunadamente, hay algunas desventajas en el mismo. Por ejemplo, 1. Privacidad y protección de datos. La recopilación y almacenamiento de información biométrica genera preocupaciones en torno a la privacidad y el uso adecuado de los datos personales, especialmente en un contexto donde se han dado frecuentemente casos de vulneraciones a base de datos gubernamentales, y donde a pesar del discurso gubernamental, la corrupción aún existe. Los funcionarios o personal encargado de salvaguardar esta información pueden verse tentados a venderla, o incluso el gobierno puede hacer mal uso de esta información, ya que podría ser una vigilancia masiva de la población, sobre todo de grupos opositores, ello bajo el ambiguo pretexto como el de la seguridad nacional. Ejemplos como el programa Pegaso son un vergonzoso eco de esta clase de vigilancia gubernamental. Casos de filtración de datos personales que estaban a cargo del gobierno tenemos muchos, y los cuales requerirían su propia cápsula futura. Este punto genera importantes preguntas, tales como ¿qué sucedería si se vulnera, por ejemplo, la base de datos de los menores de edad? ¿O si se puede acceder igual de fácil que se puede hacer ahorita el CURP tradicional? Número 2. Costos de implementación. La infraestructura necesaria para recopilar, almacenar y gestionar los datos biométricos puede representar un alto costo tanto para el gobierno como para las empresas privadas que se adhieran al uso de esta identificación. Asimismo, si la implementación de la infraestructura necesaria para mantener o mejorar este nuevo CURP no es lo más transparente posible, la misma podría prestarse también para casos de corrupción, con licitaciones oscuras, directas o simuladas que suelen ganar los amigos o familiares de los altos funcionarios. Número 3. Exclusión digital. La tecnología biométrica puede ser compleja de adoptar para ciertos segmentos de la población, como personas de la tercera edad, personas sin acceso a tecnología, o quienes tienen dificultades para registrar datos biométricos, por ejemplo, personas sin huellas dactilares claras. Es decir, en este caso, las personas de la tercera edad, si no dominan mucho la tecnología, tendrán dificultades, por lo que el CURP se torne excluyente de sectores vulnerables de la población. Número 4. Riesgos de ciberseguridad. Aunque los datos biométricos son más seguros que las contraseñas tradicionales, siguen siendo vulnerables a ciberataques, lo que podría poner en riesgo la identidad y la información personal de millones de personas si no se gestionan adecuadamente. En especial, y parecerá hasta de risa, pero es verdad, nos dicen que garantizarán nuestra información, cuando hay oficinas federales que manejan importantes datos oficiales y donde sus computadoras ni siquiera tienen un antivídeos actualizado, pues no existe una política de seguridad informática consciente dentro del gobierno federal. El CURP biométrico es una propuesta que busca, en teoría, modernizar el sistema de identificación de los ciudadanos en México, haciéndolo más seguro y eficaz. Aunque muchos ciudadanos lo ven como un trámite más e innecesario, ya que argumentan que fuera del ámbito gubernamental, este no tiene ninguna utilidad. Asimismo, de manera similar, como ya se dijo en el pasado, se dice que el nuevo CURP hará innecesario presentar un acta de nacimiento, ya que al contar con fotografía, y como lo mencioné anteriormente, el gobierno ha anunciado que servirá como identificación oficial, similar a la credencial para votar del INE. Asimismo, se dice que ya no solo sería imprescindible para trámites de gobierno, sino además financieros, como apertura de cuentas bancarias, trámites de crédito e incluso laborales, lo que lo convertiría en un documento imprescindible para casi cualquier trámite público y privado. Sin embargo, este nuevo CURP plantea desafíos importantes en términos de privacidad, inclusión digital y costos. La implementación de este sistema requerirá un equilibrio cuidadoso entre las ventajas tecnológicas y la protección de los derechos y datos de los ciudadanos, donde en esto último, desafortunadamente, las autoridades han fallado múltiples veces en resguardar. No obstante, y tan solo como una pequeña reflexión al azar, todo esto de que se ha asignado un número del cual dependeremos para trámites de toda índole, no deja de ser sospechosamente muy parecido a cierto pasaje en un libro sagrado que dice Nadie podrá comprar ni vender si no lleva el número de los bestias. Ah, perdón, de la bestia. Pero bueno, es solo una observación. A todo esto, ustedes, ¿qué opinan? Gracias. 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 Gracias.